¡Eso es! ¡Las palmas, chicos! ¡Vámonos, entrencitos! De Ancuda, Castro ¡Vámonos, entrencitos! De Ancuda, Castro Recordando este viaje que era de antaño Recordando este viaje que era de antaño ¡Vámonos, entrencitos! Que era de antaño, y sí Ocho estaciones Que era de antaño, y sí Ocho estaciones Pasa lleno de gente en sus vagones Pasa lleno de gente en sus vagones En sus vagones sí, linda aventura En sus vagones sí, linda aventura Pasando por Coquia, Puntra y Juta y Plura Pasando por Coquia, Puntra y Juta y Plura ¡Eso es la última! Me voy a toda costa En el tren negro changosta ¡Eso es! 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 ¡Eso es!